Cuando en las calles Siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida Se va enfermando por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuidas, pidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Y siento que mi vida Se va enfermando por un beso tuyo No sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame la pena del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame la pena del corazón Enfermera dame de tu amor Cúrame la pena del corazón Enfermera no me hagas llorar Enfermera no me hagas llorar Cúrame la pena del corazón Cuando las calles siempre te veo Lina enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando Por un beso el tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso el tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame la pena del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame la pena del corazón Enfermera no me hagas llorar 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 Gracias por ver el video.